por vía Sky. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estáis? Carlos, estábamos hablando de Feijó, de los resultados en Galicia y de sus declaraciones en las cuales comparaba, pues, a tanto a Vox con Podemos y se alegraba mucho que los extremos no hayan entrado en el Parlamento gallego. ¿Tu opinión es buena que no hayan entrado los extremos en el Parlamento gallego? En este caso, como dice Feijó, Vox y Podemos. ¿Y te parece justa la comparación entre los marxistas, chavistas y el Partido Verde? A ver, Vox no tiene nada que ver con lo que es Podemos, ni en extremismo, ni en respeto a la Constitución, ni en respeto a la dignidad, ni en respeto a las libertades, ni en respeto a los derechos de los españoles, ni en defensa de los principios de la transición, ni en nada. Yo creo que estamos ante una estrategia electoral y punto final. O sea, comparar a Podemos con Vox es una auténtica... O desde luego responde a una cuestión puramente estratégica o no se le ocurriría a nadie. Y yo creo que aquí estamos ante una cuestión estratégica y es que Feijó no quiere que gane terreno, no quiere que entre. Entonces le interesa hacer este tipo de comparativa. Pero vamos a ver, Podemos es un partido que es directamente una apología de una dictadura, es la creación y recreación de las ansias dictatoriales de los países que mantienen en estos momentos el espíritu más comunista, como puede ser Venezuela, como puede ser Cuba, como ha podido ser Bolivia, como ha podido ser Ecuador. Y lo mantienen y es un intento además financiado a la cúpula para que creasen aquí ese tipo de partido. Es un partido que no respeta ni la dignidad de la persona, no respeta el marco constitucional, no respeta la propia esencia e incluso el propio texto de la Constitución a la que ha calificado de papelito. Es un partido que dice que las instituciones hay que tomarlas al asalto. Es un partido que defiende, como ha defendido Pablo Iglesias, que él a una huelga general no quiere ir sin su calas ni cof. Es un partido en el que el líder tendría que estar en estos momentos siendo investigado por un montón de cuestiones, empezando por esos pagos a los que yo he aludido. Tendría que estar siendo investigado en estos momentos por el caso Dina. Ha pretendido cerrar medios de comunicación. Va diciendo quién tiene que ir a prisión y quién no, sin tener ninguna capacidad, porque que yo sepa él no es juez, etcétera. Y nada de todo lo que yo estoy citado, ni por lo más remoto, se puede apreciar en un partido como Vox. Vox es un partido plenamente constitucional, es un partido plenamente democrático y la única forma de verlo de una forma extremista, de una manera extremista, es haber entrado en esta dinámica en la que todo se ha escorado hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda. Entonces todo lo que ha quedado a la derecha de la extrema izquierda, es calificado, como dijo Dolores Delgado, del trifálico y el trifachito. Es la única forma de ver extremista a un partido como Vox.